¡Honda es el cuarto de la semana! ¡¿Por qué tú me animaciones presenta al ciudadano en un asunto de la banda de vidrio? Bueno muchachas, por fin llegamos Eh... miren muchachas, vamos a ir a visitar a la familia ¿La ponemos pues? Ahí me sigue Ah, birachero, pero mire... намo con una gran sisca usted Na Gómez, la gran diana Vamos a echar primero antes de dar al bus Y echemos un traguito ahí Aquí a la vuelta está en una cantina que se llama el somatón, está ahí barato, vamos. Miren, bucha, bucha, que animalita lo que está ahí, bucha, pivloide. Bueno, vos, huevón, levantarte, bucha, te cayó la pesada, vos. Rehuevón, mirá, las once de la mañana y vos tirado, vos. Oye, bucha, ya sé que estoy jodido, pero no estoy, no estoy bolo, bucha, hombre. Miren cómo se llama la cantina. Yo aquí estoy trabajándome, aquí me pagan por hora, muchachos. Miren que el somatón, aquí tengo que estar somatado todo el día en las mis ocho horas. Ey, ey, estimado, mire, hágase la campaña. Si vas a hacer unos traguitos aquí, ustedes venimos algo, regadones, hágase la campaña. Espérenme, muchachos, les voy a limpiar a ellos que ya se echaron una suarrojada. No se preocupe de eso, amigo, aquí miren, con los muchachos de plan y laderas, regalos algo que queme. Y van a querer del bueno, según la calidad de los presentes aquí. Oye, muchachos, que traguito más bruto ese. Oh, chica, solo cojo cote de iguana, muchachos. Oye, muchachos, viejo cara de tu, ey, yo no me quemo los periódicos, ahora me los pago, ey. Callate, guachista de droga. Agradece que no te tire las tocadas en la cara, ¿oíste? Andate a droga, te voy a merguear, ¿oíste? Esto es un asalto, ah, blanco, pereando, ya saben, ah, o si no, lo lleno de agujeros, ah. Oye, pues, caso pistoso, yo, pues, si aquí uno me lo desota y llevo, es para una de mi hermana que ve en una zona así, pues, no jodas. Pero suena sobando, ¿usted puede? Ala, usted está bien jodido, ah, pues, lo pasen, lo puede. Oye, muchachos, ya se ha llegado, me pegaron, como labrones cabrones, como que de hambre andan, mirad, todas las flores, mirad, solo decirte mi perronado, pues, otra vez me escuché, consigamos una botellita de leche de tunca, para que se enloquezcan estos bandidos cabrones. ¡Suscríbete al canal!